Muy buenas, soy Youtube y hoy vamos a ver un nuevo video de Kirby, la tierra olvidada de Nintendo Switch, estamos en la nación prohibida en Redgar y vamos a hacer el rescate de nuestra compañera Yfin, así que vamos a iniciar, ya veis como me he quedado de vida, bueno pues vamos a ver como superamos esta fase, nación prohibida e incandescente, adelante Kirby, vamos con ello, a ver si logramos superarla. Sé que hay un postgame después de bastante dificultad, si habéis visto en el anterior video pues hay un armadillo que me ha costado bastante, no sé por qué, pero no me digas. La cuestión es que empezamos aquí con un toque, es posible que caiga al momento, a no ser que me den algo de comer, pero atención que están cayendo esos meteoritos, bueno esos meteoritos no, las rocas incandescentes de magma, de ese volcán que hay al final, aquí en teoría es donde está nuestra compañera. Darme vida. Darme vida. No va a caer, pero ese contenedor tiene que tener algo. Uy, que viene al lava. Se hunde. Ese, un von dos para mí. El von dos me lo quita, vamos, me quita la alegría. Cachapon. Cachapon para nosotros. Cachapon. Tengo que cambiarme el martillo, este no me gusta llevarlo Es muy lento, quita mucha vida Al enemigo Pero es muy lento Con los bunnies Aquí, hostia Está abajo Vale, desbloqueamos Vamos al waldi Estas dos waipis ¿Qué se dice waifus? Hostia No Voy a conseguir el Vale, tengo que seguirlo No se va a perder Dos Tres Cuatro No, no es falso Come Seguir Vale Tenemos un cofre, otro compañero Vale Sería el segundo en esta fase Porque hemos hecho los dos wolfies esos Vamos por aquí abajo a ver si hay algo Antes de subir Vale, continuamos avanzando ¡Ey! ¡Va ahí! ¡Va ahí! Tapete Entramos No es tranquilos Sin enemigos Ah Ve Eh ¡Eh, tío! ¡ sulla Deja de molestar, pero muérete. Es que vuelve a aparecer. Vuelve a aparecer. Vuelve a aparecer. No hay algo. Ese saliente. El poder. O si lo pierdes. Que lo puedas salir de aquí, si no te quedas prisionero. Y ya tenemos tres. Esperamos que vuelva a aparecer. La saliente este. Ahora. Oh. Están abreas. Vamos para adentro. Están abreas. Vamos para adentro. No. Si me pega. O sea estaré embestida así. Vamos para arriba Vale Aquí no me vale Esto se hunde Se hunde Se hunde del todo Hay que reflotar Pero no No hay algo Esto por tiempo, ¿no? Me parece que va por tiempo Tenemos tres Nos faltan dos Comemos Comemos Y estos dos Ah, no, la última está dentro Esquerra y compañero Ah, no, la última está dentro Ah, no, la última está dentro Vamos a hacer ¡Suscríbete! ¡Bueno! ¡Muñaditas! Tiene un teleport ahí, ¿no? O es... sí Hasta que no será el final de la fase Supongo Es el final de la fase de esos tres Entonces aquello es otro camino Vamos al teleport antes de meternos ahí Me lo enteré por lo menos manda Vale, jeje Muy bien, lo propio Pues esta sería la primera fase Hemos estado un buen rato, ¿no? Con la primera fase A ver cuantos conseguimos Tenemos los 3, 7, 8, 9 Y... encuentra la ruta secreta Vamos Vamos reponiendo esas Monedas Gastadas Rampitas Raro No tenemos nada No tenemos nada La tercera máquina de los gachaponés No tenemos nada Nueva fase Vía infernal Los 9 de 10 Muy bien Ya casi... 200 En la villa Vamos Vamos. ¡Viva infernal! Uy, qué rica la carne Hostia, claro ahí no voy a taladrar, esta es metal ¿Ves? La serpiente esta No puedo, compi, no sé cómo llegar hasta ti Hostia, me he pistado un momento viniendo para el otro lado Hostia, aquí estás compañero Hostia, por aquí Joder, me he equivocado Quiero ganar las bombitas Hostia, he perdido el poder, bueno, me quedo ganando la bomba Hostia, sube, sube, sube Hostia La verdad es que los enemigos Te obligan a subir las habilidades un montón, eh Parece que no Yo no sé de estar subiendo las habilidades De estar haciendo lo de los cortes y demás Pero los enemigos de estos zorras Te obligan mucho, eh Hostia Mira el armadillo como me obligó a A subir Joder, déjame He echado A suerte me ha aparecido otro, eh Tengo que rematarlo Si, ya sé de una vida Esta flor me ha dado algo de comer No, 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 no Me congelo No, no, no No, no No, no No, no No, no Es un poco rollo, eh ¿De qué me sirve a mí el hielo, entonces? Si no No estoy entendiendo la fase Puff El salvador de De mira Grob Me he sacrificado mucho para cogerla Hostia Pues casi, casi que prefiero Los pinchos que Que el hielo Oh, un aladito Con la calor Como viene El tirador Burguesa Un saludo ¡Gracias por ver el video! No salta bien esta Deja el reino Sacar la moneda esa Ok Falto Un poco ñe esto, eh No sé hasta qué punto Hasta qué punto es resistente la barquita como para mantenerme, sabes Mira, la completo Había una diana ahí para el tirador La completamos y ya está Fase de trámite Tres, cuatro, cinco Bueno, los cinco Bueno, los nueve de antes son catorce En el mundo este Paranal La fábrica La planta industrial Abrasadora Un start que ha probado, eh Cinco de once Parece que no hay mucha fase Subimos montaña después de la De esta Ahora Bueno, tenemos aquello Que parece un sitio de sacrificio Ring Si, si, si que hay Ahí está el boss Vamos a la planta abrasadora A ver qué tal Quizás tenemos que usar el de los pinchos al 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 armadillo, ¿no? Una intro bastante lenta ¿Qué es eso que me marca debajo de el hizo? Voy a llevar otra habilidad puesta ahí No sé qué es eso Oh Muy bien Joder Vacilón Vacilón ¿Qué estás? Dios mío Espilote Tomando tres tapés Te he tomado ya heavens ¿Qué me he tomado ya ahora? Me da tiempo ¿Qué dices? ¿Qué dices? Hay un hueco en medio ¡No rompe! ¡Nin extremis! ¡Dadme vías! ¡Dadme de monedas! ¡Está chapón por mí! ¡No me llevo un tornillo! ¡Estamos en las últimas de vida! ¡Me vuelven a cargar en el mío! ¡Uff! Nos ha puesto este mundo de Kirby Esta cámara no ayuda nada No ayuda nada, nada, nada Segundo café ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡No da tiempo! ¡Uff! ¡Si pisas la tabla de la ciencias transportadoras se acabaron! ¡Hostia! el café pero el chapón bueno lo bueno es que con el café hemos conseguido para abajo te voy a trapar Ah, mierda, está chulo esto, pero no da tiempo. No, 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 no. No estamos a las 1000 otra vez, eh. Ya está al final la fase, ¿no? 3789, evita que te chafen. Kiri artesanal, Scarfy y este lo tenemos al 2, va. Tercera fase completa de este mundo y vamos a ver qué nos depara. La asamblea del consejo de bestias. Uff, me suena algo como el poliseo. No hay problemas, problemas graves. ¿Veis? Ahí está. Me suena fuerte. Dice. Hmm. a lo mejor van progresivamente, no es tanto en el mismo ring, vamos a ir avanzando si, con el cochecillo, punto de control, bueno, si hay punto de control vale, ahí tenemos el primero ¡Tenemos tiempo! ¿Qué dice? A ver, es un hongo Menos mal que no se ha reseteado antes Si se resetea entero, estamos acabados Mira, a segunda voz No, pero ¿por qué me he cambiado? Escondida, eh, Nintendo Vale, después es el de fuego, tenemos los pinchos, tenemos los tacram y tenemos el... ¡Wow, pero es el taladro! ¡Hostia, no, tío! ¿En serio? Muy enemigos, tío, me tiene que meter a este tío ahora Que nada rompo, ¿no? También me van a romperlos Me ha dejado un golpe Me la vuelvo a jugar a un golpe Me lanza doble, tío Este me da, el segundo me da Otra vez, con la misma vida Me cargo al arma Armediloco este No creo que sea la última vez que lo veo Mira, hay un compis Este es el segundo Quiero decir que no nos hemos dejado ninguno de los principales de la base Por el camino Ahora tenemos que transformarnos en tuerias Pero mirar la vida, eh La vida me está diciendo Tiemblo ¡No! ¡Vamos! ¡Una la vida ! ¡Vamos! ¿Vamos a ahora en la base?! Podemos reintentarlo A ver Vamos a completar la fase Que me deje algún enemigo ¿He matado al otro? ¡No! He matado al caballero y no he cogido Vale Hostia Tenemos unos ataques muy feos aquí Al tirador Paz, paz A ver ¡Vamos a ganar la mierda esta! ¡Pero dale caña! ¡Qué disparo más lento, tío! Está mejorada ya, parece que está al máximo No hay nada aquí Sí me parece raro que después del armadiloco hubiera un cofre por el lado Tenemos que transformarnos en la nave esta Había uno, tío, está sonando Me han engañado Mejor no saco la cabeza, ¿no? No, me estoy quemando Esas palomitas Dale 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 ¡Ah! Merda ¿Es sushi o un torturón? Bien, lo hemos conseguido todos, con falta de 200 ruptores quiero decir. Vamos a intentar, vas a reintentar, tú ahora vas a reintentar. Completamos la fase, siempre hará una segunda oportunidad, no te esperan a guardar todas las que quieras. De momento hemos librado a 6 en esta fase y a ver dónde nos lleva. A lo mejor no tenemos suficientes como para llegar al enemigo, tenemos que repetir alguna de las frases. Sigue hasta lo más profundo de la ruta secreta. Después de las zapazos había uno, cerraba el WDD. Hay dos, una fase más. Batalla final contra la jauría. Pero hay una presa ahí a la derecha. Vas a una carretera. Voy a poner examinar. No, no quiero entrar. Están al tope ahí las enemigas. Colegas, colegas, ¿qué es? Vale. Viendo, ¿qué es? He noswirtschaft. Viendo. Viendo. V Ωραία, ¿qué es? Viendo. Aprobo esto No lo mates a este Apenas Cinco carteles Es que no estoy viendo la lava, tío Me posiciono ¡Ah! ¿Cómo pillo al carrito otra vez? Puedo saltar ¿Por qué es? ¿Estás un achapón? Hostia, marreo Hola, maniñao Cuidado Bueno, entre las armas y los poderes que hay, quizás este es el mejor ahora mismo en esta posición, ¿no? Quiero coger la espada, pero... ¡Gracias! 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 ¡Me siento! ¡Mierda! ¡Se ganaba con agua, no! ¿No? ¡Ahí está el agua! ¡Hola! ¡Hay un cartel allí, eh! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Hola, tío! ¡Me han puesto las tuberías ahí! ¡Yo tonto que tiraba! ¡Ah! ¡Justo de aquí! ¿Para que no entero? ¡Mmm! máquina máquina de refrescos no oscuro no 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 Tengo que apuntar con esto. La escalera. Osea no, espérate, junto de mi. A ver esta. Osea no, espérate, junto de mi. Hostia, hay otro camino. Bueno, pero desde aquí llego. Cártel. No voy a hacer lo de los carteles, me falta... No hay que ver. No hay que verlo, no hay que verlo. 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 Tienes un video muy interesante. No hay que verlo trasero. No hay que verlo bien respecto a todos los gondadores. ¿Cómo eres? Tío, como nada, ¿no, jodió? Mira a quién está esperando, ¿eh? Espera, espera. Una barquita. Una barquita. Una barquita. ¡Sí! ¡Caperro! vamos más arriba tenemos que coger a la delta ahora y el chacra me da igual Si cae el remolino la va muy fuertidado. Vale, vale, vale. El achapon ahora mismo como que me da mucho higo. Vale, 5 de 5. Perdón. Ah, hacer lo épico. Lo hemos hecho bastante bien. La tortuga está cabreada. Vamos un cono aquí, ¿no? Para romper esto. Y esta mierda, tío. Mira, otro cartel por eso, ¿eh? Nos falta uno. Vale, esto también. El cono que está girado aquí. A ver. Sandía del que vi de un resto. No está mal. No. No. Estamos fastidiados. No me hagas. No. aquí el momento de saltar y ahora fin de la fase va bien está ok de pronto lo tenemos el erizo también zarpas nueva y fin encerrado va bien va bien al final que no sabe 9 de 11 32 en presencia del rey BBD BBD que nos ha ganado una vez y bueno sabéis que secuestró a Vicky será el final yo creo que no que el final está ahí arriba esto será un preludio porque si veis arriba hay chicha así que vamos a ver vamos a ver que nos tiene reserva por aquí esta gente dame la espada de no hay fin ahí está pero no hay fin némesis némesis primitiva trd polpi tiene dos martillos dale 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 no hay fin no hay fin no hay fin dos fases tres fases si haces por cada poder ojo pero ven aquí ¡Eh, repudir, repudir! A ver, lo voy a aprovechar a darle Me he quedado Joder, palma, tío Mmm, grandes secuaces, ¿eh? Es que tengo que controlar con ese Pues miradlo, loco, la verdad Si es esto, vamos bien Si hay otra fase, no Evita los ataques de fuego Que si me ha dado los ataques de fuego O sea, propiamente el fuego, la bola no Pero Vale Vale, me hacen sin sufrir daño Solo me ha faltado esa ¿Me la ayudan? ¿O qué? ¿Qué está pasando aquí? Se queda uno Lo lanza Lo lanza y se sacrifica A ver si tú puedes Pero es esto, ¿eh? Buff Buff ¿Qué está pasando aquí? Buenas noches ¿Qué está pasando aquí? Gracias por ver el video.